¡Fausto Mata! Gran productor general, director y escritor Pascal Alamá Señores, qué linda película Bueno, ya mañana Mañana jueves Mañana jueves, señores En todos los cines del país Vayan a verme a los padres Para toda la familia Primera película distribuida por Disney La gente te ama Estaba viendo unas imágenes de lo que fue esta presentación en Santiago Y yo veía el acercamiento de la prensa Del público que estaba allí Que pudo tener el privilegio de ver esta premiere ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien Además que pude tener la oportunidad de compartir con mi hermano Cocodrilo que cumplía años El mismo día de la premiere Y fuimos allá a su programa Pudimos desdoblarnos, ir para allá Te puso a llorar el Coco Coco se atreve a poner a llorar uno Pero no, no lloré Pero lloré por dentro porque me abrí mucho Como generalmente yo hago Yo soy una persona muy abierta En el buen sentido Y uno se abre y el Coco Una persona digna de confianza Que no dice wow Porque ya el Coco Es patrimonio nacional El Coco Ojalá que papá Dios me le siga dando más vida Y mantener a nuestro Coco Tú sabes lo que me gusta Este nuevo Fausto Este Fausto pausado Tranquilo Este Fausto que ha pedido perdón en estos días Claro Que la gente está viendo una parte de ti Que ha estado allí siempre Pero ahora le estás dando la oportunidad Al público en general Que la vea Bueno mira Te puedo decir una cosa con relación a esto Que bueno que la gente haya percibido Mi tranquilidad y mi pasividad Y soy una persona que en estos momentos Como forma de curarme Le dile perdón a mucha gente Que se sintió ofendida Por las verdades O mis verdades Porque nadie tiene la verdad absoluta Pero yo expuse mi verdad Y mucha gente quizás Se sintió mal Y yo he decidido No hablar ni ponderar El juicio sobre nadie Que bueno Para sentirme tranquilo Y ayudarme con mi Con mi terapia interna La terapia te lleva a esa transición Si pero Hay gente que te sacan De tu zona De trabajo Esta dama Amelia Alcántara Se está padeciéndome Que yo soy Que tengo que revisarme Estoy en ese proceso Mi amor Y yo no hablo mal de la mujer Porque la palabra mujer Es muy grande Y que no puede caber Ni siquiera en tu contexto Porque la ofensa más grande Que se le puede hacer a una mujer Es que tu seas una mujer Porque tu eres la representación De lo que no debe ser Una mujer dominicana De lo que no debe ser Una mujer de valores Entonces tu no me puedes A mi señalar Señalar a mi Que yo me tengo que revisar Revísate tu Porque tu no andas Yo no ando dándome trompa Con mis compañeros En los pasillos Yo no ando Dándole golpe a la mujer En una discoteca Yo no ando hablando De otra mujer Porque parece que tu Eres la única Que tiene la licencia Para hablar En contra de una mujer Yo quisiera verte desnuda Completamente Porque yo no sé Porque tu te expresas Como si no fuera mujer Óyeme El vocabulario Que tu tienes Para expresarte Hacia otra mujer Si lo tuviera un hombre Estuviera preso A 30 años En este país Y sin embargo Aquí se te ha dado La oportunidad De que haga eso Yo creo que la frustración Que tu tienes psicológica Porque Vitaly Te ha comido Los caramelos Te lo ha comido Los caramelos Y no ha podido Con Vitaly No va a poder Y tu verás Que tu vas a salir Primero que Vitaly De allá Porque a lo foco Es traicionero Tu sabes que a lo foco Es traicionero Y ahora mismo A lo foco Está muy presionado De afuera De adentro Y del medio Y fácilmente Puede tomar decisiones De sacar a una de dos Y yo sé que Vitaly no se va a ir Porque Vitaly Está dando los números Y cuando hablé De mi hermanita Denise Peña Que salió de aquí De nuestro canal De donde no debió salir Porque algunas veces Usted teniendo menos dinero Por lo menos Mantiene cierta dignidad Allá ella no va a caber Porque ella no es De ese mundo De ese mundo Ella no sabe Acabar con otra persona Ella no sabe Darle golpe Y arañar mujeres Ella no sabe Bregar y dejarse Dar golpe en discoteca Ella no sabe De joder con eso Ella no cabe ahí Cometiste un error Denise Peña Caíste en la boca De los tiburones Entonces no quería Salirme de mi zona De trabajo interno Me salió un poco Y sé que me fui Pero estoy aquí de nuevo Amelia Cuando te vayas a referir Sobre mi persona De que yo me cuestione Cuestiona de tú Tú sí Porque tú eres La vergüenza De una mujer dominicana Esa es no Qué Castle De una mujer De una mujer Adiós De una mujer De una mujer De una mujer Ese